bienvenidos a mi canal cocinando con mambo hoy vamos a preparar la lemon pie o tarta de limón que ha quedado buenísima si os gusta lo que veis quedaros a ver el vídeo empezamos comenzamos colocando la jarra y nos con cuchillas y vamos a añadir la harina el azúcar el huevo la sal y la mantequilla vamos a cerrar ponemos el cubilete y programamos 15 segundos velocidad 6 y le damos para que comience ya acabado abrimos mirar qué pinta tiene nuestra masa quebrada ponemos papel de horno y la vamos a amasar un poquito con la mano le ponemos harina por encima y la vamos a estirar con el rodillo una vez esté bien estirada la tapamos con papel de horno la llevamos un mínimo de una hora a la nevera para que quede bien fría y ahora vamos a pasar con la crema de limón vamos a poner la jarra y vamos a añadir la cáscara de limón el huevo las yemas el agua el azúcar la maicena y el jugo de limón cerramos y programamos 8 segundos velocidad 6 y que triture todo bien ya acabado el tiempo abrimos mirar qué pinta y ahora vamos a añadir la mantequilla y vamos a cerrar y vamos a programar minutos velocidad 4 90 grados potencia de calor 5 damos y que finalice el tiempo ya acabado abrimos mirar vamos a volver a programar cerramos yo programado 16 minutos pero no hace falta en 3 minutos velocidad 3 100 grados potencia de calor 5 ya estará hecha entonces he ido vigilando y ya está lista mirar qué pinta huele súper bien ahora la vamos a pasar en un bol y luego una vez la tengamos en el bol la vamos a tapar con papel film la dejaremos que enfríe completamente vamos a pasar a hornear la masa filo y dejamos que enfríe la tapamos a pelo para que no se haga una capa dura pues ahora vamos a hacer la masa filo y la vamos a hornear vamos a pinchar un poco y la horneamos a 180 grados de 12 a 15 minutos mirar ya está lista y ahora vamos a hacer el merengue le ponemos un poquito de sal unas gotitas de limón y vamos a ir batiendo vamos a ir añadiendo el azúcar poco a poco hasta que tengamos el merengue firme acabamos de echar todo el azúcar y seguimos batiendo mirar ya está hecho el merengue y ahora lo vamos a pasar a una manga pastelera mirar iremos metiendo el merengue y vamos a ir preparando ya el limón pie qué pinta tiene todo qué rico pues la crema de limón ya está fría y la vamos a ir incorporando a final hemos acabado con toda la crema tiene una pinta, un olor y ahora vamos a echar el merengue podéis hacerlo de la forma que queráis yo lo hice así y una vez tengamos todo el merengue ya puesto en nuestra tarta de limón le pasaremos el soplete es un poco entretenida pero la verdad que vale la pena porque está riquísima esto para un cumpleaños para cualquier comida o cena que tengáis hacéis esta tarta de limón y la verdad que quedáis súper bien porque es fantástica ahora le vamos a pasar el soplete si no tenéis soplete le podéis poner el grill al horno y la doráis un poquito vais vigilando y queda igual de bien pues yo aquí estoy con el soplete y nada chicos, chicas espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis darle a like y activar la campanita si queréis compartir el vídeo y así me ayudáis y dejarme en los comentarios que recetas os gustaría que hiciéramos en nuestro canal y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau